Con el café a mi siempre Me gustó mirarte Como llegué hasta acá Si nunca me distranjé No sé mentir Prefiero olvidarme Perdón, papá No quiero ser grande No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido Como quien no me parezco A lo que vos te imaginaste Me voy, no estoy, me fui Perdón si llego tarde Quisiera que entiendas Que no es importante No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido 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 No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido Pero siento que me hacé perdido No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido Pero siento que me hacé perdido No me gusta perder No me gusta perder No me gusta perder Pero siento que me hacé perdido Pero siento que me hacé perdido No me gusta perder No me gusta perder No me gusta perder Gracias.